Rich, 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 Voice, Music Rich, 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 Voice, Music Rich, Rich, Voice, Music Rich, 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 Voice, Music Lo flipa, nombrando a mi hermana ese negro. Caminando en otro nivel. Cabalgando en otro nivel. Estoy aquí, no tengo miedo y sé que voy a resistir. Y todas esas pinches quieren verme. Manéga, sé que quieres conocerme. Y yo como un dios voy cambiando mi destino. Solo sabes cómo poder evitarme. Yeah, lo, sabes aquí lo que soy. No vengas a decir mentiras, tú sabes aquí lo que soy. Manéga de misa que miras, sigo haciendo malabares de puta. Sigo haciendo calla a esas putas. Sigo mirando cómo no puedes llegar a lo que hago. Manéga suicida, estamos aquí con un flow. Manéga, 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 estamos aquí con un flow. Tú sabes, no me llames si no hablas de dinero. No me llames si te quedas acero. No me llames si tu boca no puede reconocer quiénes aquí son los negros. Manéga, manéga. Manéga es 마 cul, bitch. Okay i'm on my 1944. Manéga es mi enemigo no tiene nadie. Se tira bien que par quieres ser como tú. Nigga, no puedes hacer voodoo. Nigga, estamos bendecidos full. Manéga, me ent endordes en una ropa. Caray, want plu Cora. betray, manéga. Caminando en otro nivel Abalgando en otro nivel Estoy aquí No tengo miedo y sé que voy a resistir Y todas esas bitches quieren verme No negas, sé que quieres conocerme Y yo como un dios voy cambiando mil estilos Solo sabes cómo poder evitarme Oh yeah No negas, sé que voy a resistir